Cómo me duele este frío aquí en mi cama Cómo yo extraño tus besos en madrugada Quisiera dormir amor sobre tus pechos Quisiera vivir amor atado a tus huesos Estas sábanas mi amor están muy frías Ven a darme tu calor y arrancame el dolor Yo te quiero compartir toda mi vida Te comparto mi cuarto, mi cama y todo mi amor Quisiera vivir conmigo amor Hiriendo mis sentimientos Sabanas crías sin su amor Y te cuidaré por siempre y donde quiera Te amaré como uno quiere a su bandera Yo te quiero compartir todo, todo mi amor Te comparto mi cuarto, mi cama, mis besos y todo, todo amor ¡Humaná! ¡A gozar! Vente a vivir conmigo amor Vente a vivir conmigo amor Hay vamos al Caribe mexicano Vente a vivir conmigo amor No le cuente a su mamá, solo a su hermana Vente a vivir conmigo amor Yo trago el café por la mañana Sábanas frías sin su amor Vente a vivir conmigo, amor Vente a vivir conmigo, amor Vente a vivir conmigo, amor Ven, 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 ya vaya a entregar Vente a vivir conmigo, amor Vente a vivir conmigo, amor Sábanas frías sin su amor Sábanas frías sin su amor Sábanas frías Qué dolor Sábanas frías Qué dolor Sábanas frías sin su amor Arrópame por el muerto Qué dolor Sin ti soy un hombre muerto Sábanas frías sin su amor Sábanas frías Qué dolor Sin ti morena Qué dolor Sin ti no hay vida Sábanas frías sin su amor Sábanas frías Qué dolor Cama Cama Qué dolor Sin ti no hay vida Sábanas frías sin su amor Sábanas frías sin su amor Sábanas frías sin su amor Gracias.